que calor chavales muy buena gente, vienes a un nuevo video de RIMPEDRO tu canal de videojuegos y aquí estamos pues con este pedazo de calores que está cayendo una que es brutalísimo lo suyo es estarse en casa o pegarse en un bañito en la piscina, en la playa y demás y nada, aprovechando que ya hay muy bien en vacaciones claro que ya no las he pillado pues he ido y me he pegado el caprichito me he pillado un jueguecito de la Switch que a esta altura ya no voy a descubrir nada es este Sonic Mania el cual pues voy a traer un pequeño unboxing aprovechando que lo tengo por aquí ya que lo abrí ya ayer, ya con el rollo de quieres jugarlo, pero bueno os enseño el unboxing de lo que viene en el juego, esta edición por cierto es la del game yo lo tenía en la reserva en Amazon varias 3 euros menos, pero cancelé la reserva para pillarme esta edición porque regalan un póster con esta edición siempre y cuando lo pidáis un póster que ahora os pondré aquí las imágenes os agregaré una foto de la cara B del póster y enseñaré el vídeo de la cara A yo lo tengo aquí colgado aquí atrás entonces pues os he grabado un poco la parte de delante la que he puesto que es la de la portada y la foto pues veréis la contraportada que hay del póster un póster que está bastante chulo y encima si lo regalan pues ya ver esa fue la causa de mi cancelación de Amazon y nada vamos a ver lo que lleva lo que trae el juego y luego es un pequeño gameplay para que veáis como luce y tal por si alguno no lo ha jugado o no lo ha visto y tiene curiosidad pues echárnosle gameplay para que lo veáis en funcionamiento del juego que es una maravilla ya lo veréis y una delicia para los fans pues nada vamos con el pequeño unboxing bueno como veis ahí está la caja por delante caja por detrás vale se enfoca esto guay ya podéis ver ahora pues como veis brilla vale y dentro pues lleva este artbook vale que os enseñaré y lo que es el juego vale vale empezamos por el artbook como veis pues lleva un montón de páginas todo a color vale en castellano a ver se me ha ido mostraciones cantidad de guapas texto en castellano que está guapísimo esto como veis cantidad de guapo no quiero spoilear mucho más quiero que lo veáis vosotros si lo pilláis bueno y el juego pues si lo abrís lleva dentro de una una contraportada vale que podéis poner esta carátula si os gusta más ahora se la pondremos para que lo veáis que simula lo que es una carátula pues de Mega Drive haciendo un pequeño homenaje a la Mega Drive aquí el juego físico como veis bueno pues esta es la carátula puesta de Mega Drive como veis un pequeño homenaje a Mega Drive está muy chulo veis como veis puesto esto con el típico Loma Azul que son los últimos juegos que salieron de Mega Drive vale una cosita pues un detalle que está muy chulo esta es la puerta del otro póster vale que viene por detrás la contraportada y nada gente está así un poco el unboxing de lo que trae Sony Mania Plus y ahora vamos a lo que interesa que es el gameplay vamos a ello bueno gente pues nada estamos aquí con el Sony Mania Plus vale vamos a estar un pequeño vicio aquí para que veáis como va el tema espero que lo disfrutéis vale vamos a ello esto es súper clásico vale recuerda mucho a Mega Drive ha hecho mucho caño este juego bueno voy a enrollar más vamos a darle al lío voy a poner el juego para jugar vale voy a hacer pues empezar una partida normal todavía no ha empezado ya voy a poder hacer una nueva no sé si hay personajes pero está chulo vale así tiene una rigualidad aquí viene ya Sony yo este juego ya la jugué en su momento en PC vale no la voy a acabar porque me la sirve pues para jugar el físico ¿no? bueno siento que 100 bits es muy carísimo la música la música está en las muchas remasterizadas con un toque así nuevo fresquito increíble ahora estamos aquí en el tubo el juego es igual y clásico puedes ir a full o sea joyadísimo o te puedes ir recorriendo nivel porque a poco no si no te puedes coser a tus monedas vale esto es puro vicio no no si no 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 bueno tu puedes ir a besar que voy a besar o tengo que ir a besar o vos ahí estamos con la vida para cada 100 anillos pues una vida pues simplemente ir guiándolo como veis en el fondo las nubes se mueven como los Sony Japoneses no son ninguno japonés en Japón el fondo se mueven las nubes en el PAL pues no que maravilla chavales y 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